Renulfo Núñez Oye Mérito Padilla, en Jaén Goza, goza Yo soy un chulo serrano que vive en la cordillera junto a las aves del campo Yo soy un chulo serrano que vive en la cordillera junto a las aves del campo Trabajando día y noche, tomando mi cañacito para tener más valor Trabajando día y noche, tomando mi cañacito para tener más valor Trabajando día y noche, tomando mi cañacito para tener más valor Trabajando día y noche, tomando mi cañacito para tener más valor He nacido en tu luce cuna de hombres valientes He nacido en Guajabamba cuna de hombres valientes Donde se siembren los yujos, trigo, cebada y maizales Donde se siembren los yujos, trigo, cebada y maizales Alcánzame mi sombrero, también mi ponchito de agua Apúrate pues mujer, parece que va a llover Alcánzame mi sombrero, también mi ponchito de agua Apúrate pues mujer, parece que va a llover Dame también el bozal, vaya a ser que el toro pinto se haya metido al maizal Dame también el bozal, vaya a ser que el toro pinto se haya metido al maizal Cerrano, cerrano, cerrano yo soy señores Cerrano, cerrano, trabajando es triunfado Serrano, serrano, serrano yo soy señores Serrano, serrano, trabajando equipado Eso, eso, goza la vida paisita Esa guitarrita, oye te usurita Serrano, serrano, serrano yo soy señores Serrano, serrano, trabajando equipado Serrano, serrano, serrano yo soy señores Serrano, serrano, trabajando equipado Eso, 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 eso Esa guitarrita Serrano, serrano, serrano yo soy señores Serrano, serrano, trabajando equipado Serrano, serrano, serrano yo soy señores Serrano, serrano, trabajando equipado Serrano, serrano, serrano yo soy señores